Somos una organización con una historia de éxito, desarrollada gracias al esfuerzo y talento de muchos profesionales que a lo largo del tiempo lideraron con acierto la institución. Trabajamos en conjunto con el empresariado y sector productivo. De esta forma conectamos de manera eficiente la oferta educativa con las necesidades de la industria, brindando educación profesional técnica en carreras acorde a las exigencias del mercado. Ofrecemos más de 70 carreras profesionales técnicas más demandadas por la industria y cerca de 4.000 cursos especializados. Así, impulsamos el crecimiento del país en las manos de profesionales técnicos altamente competitivos. Como institución tenemos la visión de liderar en América Latina la excelencia en formación profesional tecnológica. En este camino el desafío permanente es formar profesionales técnicos innovadores y altamente productivos. Nos enfocamos en desarrollar sólidos valores que se transmitan de generación en generación y fortalezcan el orgullo de ser senativos. Es así que estamos comprometidos y trabajando para lograr resultados de excelencia en el año 2021. Lo que nos distingue sobre otras instituciones es nuestra metodología dual, en la cual nuestros estudiantes aprenden simulando condiciones reales de producción. Durante los tres primeros semestres realizan clases y talleres dentro de la institución. Y en los últimos tres semestres continúan su formación adquiriendo competencias simulando condiciones reales de producción. Serán cerca de 4.000 horas dedicadas al logro de estas. Para ello, contamos con el apoyo de más de 15.000 empresas vinculadas a la industria. Para optimizar la inserción al mercado laboral, los senatinos cuentan con una amplia bolsa de trabajo proporcionada por las más de 15.000 empresas que confían en nuestra calidad educativa. Y para ir un paso más adelante, implementamos el TEC-SENATI, la primera escuela de posgrado para profesionales técnicos en el Perú. Para que de esta manera, tú, como egresado, te desarrolles a un nivel superior del profesional técnico. Por eso, nuestra participación dentro del mercado educativo ha ido en constante crecimiento. Seguimos manteniendo el liderazgo en la categoría y estamos orgullosos del reconocimiento. Por esta razón, nos llena de orgullo saber que 9 de cada 10 de nuestros egresados laboren los primeros seis meses. Y la satisfacción de los empleadores sobre el desempeño de nuestros egresados es destacado. Estando actualizado con el entorno, nuestra población estudiantil femenina continúa en aumento, lo cual muestra un rol importante de ellas en el quehacer de la industria en los próximos años. En el 2017, presentamos nuestra nueva identidad de marca, la cual refleja el talento humano y el dominio sobre la tecnología. Y como buscamos la excelencia académica, nos hemos planteado grandes retos hacia el 2021. Están separados en cuatro frentes y son. El primero, mediante la infraestructura y equipamiento integral, con estándares de calidad para el desempeño profesional y la formación técnica. Segundo, adaptamos nuestro modelo de gestión enfocándose en las buenas prácticas de gobierno corporativo. Tercero, gestionamos el talento mediante la formación. Y por último, rompemos las barreras en búsqueda de la continuidad y el desarrollo profesional de nuestros egresados. Por eso, mantenemos el liderazgo de la industria inteligente y somos los pioneros en implementar el primer laboratorio 4.0 en Perú y América Latina. Esta tecnología no tiene fronteras. Permitirá formar profesionales técnicos enfocados en los empleos del futuro hoy. Es así que seguiremos desarrollando alianzas estratégicas y fortaleciendo nuestra presencia nacional con centros de excelencia a nivel nacional. Porque el futuro está en nuestras manos. Estudia en Cenate y prepárate para dominar las tecnologías que mueven al mundo.